En este Halloween quisimos ir a una exploración urbana por ustedes, nuestra audiencia de la Caben 2 que gracias a Dios está creciendo día con día, les está gustando todo el contenido y decidimos ir a una exploración urbana que ya se les habíamos prometido en el cual presenciamos algo desconocido. Así es, la gente lo puede ver, está el video ya acá en el canal y es una experiencia que te deja, o sea estás tan cerca de eso, estás tan cara a cara a eso que te deja frío en el momento y en segunda te deja con una sensación difícil de procesar, de no saber qué hacer. En mi experiencia yo lo que me sucede es que me empiezo a reír, me empieza como un ataque de risa porque no puedo asimilar, no puedo creer que lo estoy viviendo. Ahora, esta es la primera vez que estoy cara a cara literalmente y está documentado en un video una experiencia paranormal de ese tipo. ¿Qué fue lo que sucedió? Fuimos a la casa, a la mansión abandonada de la familia Lagrange, esta mansión tiene abandonada muchísimo tiempo, actualmente este terreno le pertenece a un empresario, alguien lo compró y en donde está la fábrica, la antigua fábrica de Lagrange, en frente está una casa de descanso de esta familia. El empresario la demolió, o sea, demolió la empresa pero no demolió la casa de verano, la de descanso. La gente ha tomado este lugar como un punto para ir a hacer exploraciones urbanas, para ir a indagar qué es lo que se encuentra adentro, porque la casa desde que se desalojó ya no, ya nadie volvió a reclamar nada. En el video se puede ver, en el que nosotros hicimos documentando la exploración en este sitio, que hay periódicos viejos, que hay botellas antiguas todavía. Químicos incluso. Hay químicos, hay ropa, hay una caja fuerte. Hay caja fuerte, hay una chequera, ¿te acuerdas que vimos una chequera? Hay una chequera. Una identificación de un alumno, también, o sea. Del colegio irlandés. Vimos varias cositas también, como cosas de consultorio, muchas cosas ahí que pertenecían a la familia española, francesa, disculpen. Familia francesa, migrantes franceses que vinieron a México, hicieron sus, o sea, se emigraron y se quedaron en San Nicolás de los Garza y ahí empezaron su emporio de leche. La familia, como lo mencionaba al inicio del podcast que damos la intro, ellos vivían en el Obispado y esa casa era meramente para los fines de semana. La persona que nos dio acceso aquí fue Rosaliano, desde que nosotros llegamos ahí a la exploración y íbamos con la intención de brincarnos al lugar. Pero cuando llegamos ahí, esta persona, quien funge como guardia de seguridad ahí, nos interceptó y nos comunicó con el dueño del terreno, el empresario que le digo a la audiencia, que es el que compró este lugar. Él nos advirtió que tuviéramos cuidado, porque en este lugar, aparte de que es un lugar que son ruinas, se pueden caer pedazos de techo y es un lugar que se está cayendo solo. Es un lugar que han utilizado como para hacer rituales. Hay gente que va y hace sus maldades ahí y pues todo esto lo atrapa el lugar, todo esto lo absorbe este lugar. Pareciera que no, pero todas las acciones repercuten y se quedan almacenadas en los sitios, las energías. Entonces bueno, hicimos desde la entrada que nos dio Rosaliano, íbamos con una expectativa pues algo de incertidumbre, porque ni tú ni yo habíamos hecho una exploración urbana. Yo había ido a grabar con Cristian Mesa en su momento, pero nunca había ido yo como explorador, sino iba como camarógrafo. Entonces, desde que entramos, bueno, se siente la vibra un poquito pesada. Fría. Accedemos al sitio, vamos al segundo piso y cuando entramos a la primera recámara nos cierran la puerta. Sí. Cuando se cierra la puerta, te lo juro que yo pensé que vi, porque como estábamos a oscuras, vamos viendo hacia el frente, escuchas la puerta y dijimos, a lo mejor alguien la cerró. Sí, sí, sí. Cuando volteamos, estábamos retirados de la puerta. Todos. Se cerró sola la puerta. Cuando vimos eso, yo me saqué totalmente de donde, incluso en el video se ve, en donde yo empiezo a decirles a ustedes de que, oye, tranquilícense, todo tranquilo, miren. Pero también esas palabras eran para mí, porque yo, además de verlo eso, empezaba a sentirse una vibra de preocupación con todos. Sí, la verdad, sí, yo, ustedes saben que yo soy muy wiri wiri guaraguana y suelto un chistecito y todo. Ese día yo me encontraba muy seria, o sea, si pueden observar en la exploración, los que ya la hayan visto, yo me encontraba muy seria, me encontraba muy nerviosa por lo que nos fuéramos a encontrar allá adentro. Y, pues, sucedió eso. O sea, todo fue inesperado. Realmente yo no esperaba que fuera a pasar algo, o sea, sí tenía miedo, pero no esperaba que fuera a suceder un acto paranormal. En el momento en el que se nos cierra la puerta, incluso en el video se puede escuchar como un sonidito muy extraño, muy inusual. Sí. Y se cierra la puerta. Entonces, tú comienzas a como a querer llamar la atención de eso que cerró la puerta. Lo retas incluso. Sí. Y, pues, resulta que no, no sucede nada, ¿verdad? Te vas a la parte de abajo. Yo, en ese lapso, yo no estaba con él porque yo, honestamente, sí tenía mucho miedo. O sea, no, no, no me... Yo creo que en el contexto en el que estaba, o sea, sí te da como que no, no quiero ir ya. Este, me quedé abajo con Rosaliano y estábamos cotorreando y otra cosa, ¿verdad? O sea, entonces bajas tú porque vimos un telacuache. Entonces, tú bajas y yo te digo, no, pues, vimos un telacuache de este lado. En el momento que tú me dices eso, yo te respondo, perdón, este, se cierra la puerta de arriba. Y todos de que, ay, no, 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 ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué lo hizo? Y después tú me dices de que es que yo lo reté ahí arriba, pero no pasó nada, absolutamente nada. Sí, no, de hecho, cuando estábamos adentro, yo le empecé a decir a Nak, yo le decía, apaga las luces, vamos a enfrentarlo, a decirle que si está aquí, que se manifieste de alguna manera, que se cierra la puerta, que nos demuestre que está aquí. Nos metimos a la habitación, apagamos los focos, todo, la lámpara que traían a mano, todos estábamos totalmente oscuras. El video se aprecia porque la cámara es infrarroja. Nos quedamos unos breves segundos ahí, yo me sentí muy incómodo, le dije, Ana, vamos a bajarnos. Apenas, como dices tú, apenas bajamos contigo, breve silencio, se cierra la puerta otra vez. Y ahí fue en donde dije, wow, este pedo es real. O sea, ¿qué otra explicación le puedes dar? Exactamente. Si la puerta literalmente se atranca, no era una puerta que estuviera suelta, o sea, por lo mismo que ya es muy vieja, se hincha la madera, son de estas puertas que tú al moverlas se atrancan así en el suelo. Que es muy difícil. Es muy difícil, necesita haber fuerza. Necesita haber fuerza, el aire, no puede hacer eso el aire. No. La puerta. Y aparte deja tú, ni siquiera había aire. Sí, eso es otro, pero en dado caso que fuera aire, necesitaría ser un aire muy fuerte, de esos de ventarrón que avientan los árboles y que chicotean los árboles y la fregada. Ajá. Porque uno, como persona, necesitabas moverla con fuerza para poderla estirar y ahora no era como que se cerraba tranquilamente la puerta, se azotaba la puerta. Exactamente. Y se cerraba totalmente. Entonces, pues fue una experiencia fuerte. En el momento uno pareciera que es broma porque a mí personalmente se me sale la risa de nervios. Seguimos avanzando en la exploración y nos siguen sucediendo cosas. Así es. O sea, hay un fragmento en el video donde se percibe algo. No sé si decirlo que es un ente o algo, pero hay un fragmento en donde incluso el video se repite y ponemos la parte donde pareciera ser que alguien se asoma por la parte de la cocina. Y también cuando vamos entrando, que vamos hacia la segunda casa, que vamos saliendo hacia la segunda casa, hay un ruido que viene como de la parte de atrás de nosotros, como si nos hubieran arrojado un alambre, un pedazo de metal. Ah, sí, 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 cierto. Entonces estuvo fuerte la experiencia. Y a mí lo que más me sorprendió es que cuando salimos de esa casa en el segundo piso donde nos abrieron la puerta, tú la dejaste abierta. Salimos de esa casa, nos vamos a la segunda casa, que está prácticamente al lado. En ningún momento se volvió a cerrar. Sí, ¿no? O sea, yo esperaba de que a lo mejor se va a volver a cerrar, ¿no? O sea, yo creo que el ente no quería que estuviéramos en ese lugar específicamente. Ya no volvimos ahí. Nos fuimos a investigar el otro lado, que es donde dice que nos aventaron como que la varilla, eso. Pero sí estuvo muy fuerte la experiencia. ¡Gracias!